Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienike.com, como lo pueden ver nos encontramos con un invitado muy pero muy especial, Juan Pablo Vega, quien está de lanzamiento presentando su nuevo álbum Despídeme de Todos, un trabajo con 11 canciones que definen la esencia de este gran músico colombiano. Juan Pablo, bienvenido a quienike.com. Muchísimas gracias por la invitación hermano. Bueno, pues nosotros contentos porque estamos conociendo nueva música, nuevas producciones y bueno, ¿de qué se trata Despídeme de Todos? Bueno, pues es un disco, como bien acabas de decir, de 11 canciones que yo creo que está ubicado dentro del periodo pospandémico y yo creo que eso trae consigo como una implicación y una línea editorial de las canciones muy puntuales, ¿no? Como esa añoranza del pasado un poco, esa nostalgia y yo creo que de eso va un poco el disco. Me parece que hay un género transversal que yo creo que finalmente también está el bolero, el soul, el R&B. Entonces, feliz de presentar. Ya este sería mi cuarto disco. Bueno, y justamente esas sensaciones de este nuevo disco y bueno, más allá como de la felicidad, la emoción de presentarlo, bien dicen la palabra la nostalgia, ¿no? Se ve como Juan Pablo es muy nostálgico. Sí, yo creo que es la manera de sentir que he tenido desde muy pequeño. La nostalgia es finalmente este componente de un periodo de felicidad que ya pasó y sencillamente es el ejercicio de recordarlo y que en ese ejercicio recordarlo pues implícitamente hay una especie como de melancolía, pero a veces se relaciona la nostalgia con la tristeza cuando no lo ves puntualmente, sino que es un tiempo feliz que pasó y que uno lo rememora y eso pues queda finalmente permeado en las canciones, ¿no? Bueno, y esas sensaciones, ¿cómo es plasmarlas dentro de este disco y justamente en ese trabajo de producción? Pues sí, yo creo que uno de los métodos es el bolero, ¿no? El bolero siempre ha estado muy presente dentro de mi música. Utilizo, digamos, como armónicamente y melódicamente estas células del bolero y las pongo con otro tipo de vestidos, ya sea como un R&B, ya sea Soul, en otros casos, mucho más atrás, el reggae, el rocksteady, bueno, pero siempre está ahí el bolero presente, ¿no? Alguna influencia, los panchos, escuchando dentro de esos boleros. También, pero yo creo más el bolero cubano, Margarita Lecona, el puertorriqueño, bueno, el mexicano innegablemente, Jorge Rifeo Jiménez, Agustín Lara, también es de Argentina, Chico Novarro, bueno, yo creo que hay de todo para elegir por ahí. Bueno, dentro de este álbum está tan poco poco que hacen, bueno, junto a Irepelusa, esta gran artista venezolana y en la que, bueno, representa esa carta de presentación. Háblenos de esa canción. Bien, bueno, es una canción que, como bien acabas de decir, cuenta con la colaboración de Irepelusa, que probablemente es una de las artistas, de las nuevas artistas, entre comillas, como que más promete para mí. Trabajo sobre la mesa en la canción tan poco poco como esa frescura y ese desparpajo tan de ella. Entonces, es una canción que habla de que no siempre las chispas que uno siente con otras personas tienen que ir encaminadas a un amor eterno o toda esta cuestión, esta narrativa emocional que nos han plantado de que hay amores eternos y del amor se pasa al odio. Porque eso sencillamente habla de las chispas que pasan cuando te gusta una persona y sencillamente no es algo que sea mucho, pero tan poco poco. Y eso es finalmente lo que es la ocasión de estos chispazos así como efímeros que terminan en mini historias, pero que esas chispas finalmente te hacen sentir muy humano. Entonces, de eso va tan poco poco. ¿Y le pasó a lo vivido de pronto? Pues todo el tiempo, sí. Sí, sí. Súper. Bueno, a mí me llama mucho también la atención el nombre del disco, Despídeme de Todos. ¿Cómo es ese momento en el que se despide de pronto de las personas, a veces momentos en los que nos despedimos de alguien que pues de pronto ya no volvemos a ver? Y reflejado justamente en este disco, ¿cómo lo ha transformado? Pues sí, Despídeme de Todos es una canción que justamente habla de un posible tiempo, de una porción de tiempo donde quería realmente retirarme de la música. Y que claro, como está situada en esta cuestión pospandémica y a falta de conciertos, como que no le encontraba mucho sentido a seguir en esto. Pero bueno, de eso se trata finalmente de las canciones de ciclos que se cierran, ¿no? Pero uno como artista puede llegar y tomar una foto, digamos, quiquear la foto para la posteridad de esas fotos finalmente son las canciones, ¿no? Pero eso va, Despídeme de Todos, de estar cansado, ¿no? De ya no más. Pero bueno, afortunadamente pues fue como una porción de tiempo muy corta, pero dio lo suficiente como para que le diera vida a esta canción y le diera nombre a este disco. Pero bueno, ¿encontró el motor, también los motivos para continuar con esa carrera musical? Sí, yo creo que sí. Finalmente hacer música es muy divertido y me encanta hacerlo. Entonces yo creo que siempre hay un encuentro al motor y finalmente el motor muchas veces es el público, ¿no? Digamos, me bufano bastante como de las personas que siguen mi música. Siempre viene de un profundo respeto por la música y entonces que es finalmente a lo que me dedico, ¿no? Entonces eso es muy bonito y eso también son los motores como tú bien acabas de decir. Si no hubiera sido músico, ¿a qué decir dedicado de pronto? No sé, no sé, no sé. De pronto quizás la radio me gusta bastante. Sí, súper. Bueno, vemos también como esa madurez también en lo que hemos visto dentro de Juan Pablo Vega en varios años de carrera. Y justamente, ¿cómo recuerda esos inicios, aquel Juan Pablo Vega que se está dando a conocer? Y ya, ¿cómo se define ya ese Juan Pablo Vega después de su cuarto álbum? Bueno, pues hay algo bonito de cuando uno comenzó que trae ese ímpetu descontrolado y a veces cosas no muy claras, pero mucha emoción alrededor de esto y que todavía sigue siendo emocionante. Pero creo que me autopercibo un poquito, me percibo mucho más tranquilo en cuanto a lo que se refiere a ser músico. Entender bastantes cosas, afianzar, saber muy bien lo que uno es y, digamos, defender a capa y espada lo que uno ha venido construyendo paulatinamente durante estos 10 años. La premisa siempre ha sido, por redundante que suene, es la música y la construcción colectiva de la música. Y hablar de eso, del proceso de la música, de cómo se hacen las canciones, de qué utilizamos, qué bajo, qué guitarra. Ese tipo de cosas que es la narrativa de este proyecto. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, uno se va afianzando mucho más a eso y creyendo mucho más en eso. Como decía anterior, los primeros años era probablemente esta necesidad de reconocimiento inmediato que es bien engañoso y que me tomó un tiempo darme cuenta que no hace parte de este proyecto. Este proyecto es un proyecto que quiero que sea enojevo y que tiene que construirse muy, 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 muy lentamente. Y hacia allá, justamente hacia el futuro, estamos en este presente que es este disco, pero ¿qué más podemos conocer más adelante? ¿Vendrán pronto más discos, más canciones? ¿Y cómo se ve ese futuro Juan Pablo Vega? Pues yo creo que tocar, yo creo que es el objetivo de la misión ahorita. Sacar este disco, hacerle la promoción que le corresponde y empezar a tocar. Yo creo que ya tenemos por ahí metas de ir a México, que hay una fecha por ahí cerrada. Acá en Bogotá, vamos a tocar en el Cordillera. Vamos, yo creo que también para Perú, para Venezuela. En hecho, es como ir a tocar más puertas en Latinoamérica, que finalmente es donde nos han abierto mucho las puertas. Bueno, pues estaremos pendientes de esos proyectos, de todas las noticias que traerá Juan Pablo Vega. Pero bueno, la invitación extendida para que vayan a su plataforma digital favorita. También vayan al canal de YouTube y bueno, conozcan este álbum de este gran músico colombiano. Juan Pablo, gracias por estar con nosotros en Quinique. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, venga a Quinique.com, el placer de saber, ver y oír más. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.